¿Qué inquieta a Orlando Ferreres? Básicamente a ver si viene una valorización que falle, o sea, algo que sea un poco exagerado y que se lo tome con exceso de verdad y después no funcione, aunque todos los países que hicieron la valorización eran más chicos que Argentina y siguió funcionando. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es economista, fundador y presidente de Orlando J. Ferreres y Asociados. En 1989 se desempeñó como viceministro de Economía y anteriormente fue director económico y financiero de Bungiborn. Economista, profesor universitario. Es el doctor Orlando Ferreres quien está del otro lado. Orlando, ¿cómo estás? Garra te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte. Con todos los antecedentes también. Es lo mínimo para la presentación, Orlando, y porque además uno pone en contexto a quien está del otro lado. Para hacerte primero una pregunta obvia, más bien en general, hay historiadores que reniegan de que la historia se repite, hay otros que simplemente dicen que la historia no sirve para entender el presente. Vos conocés la historia desde dentro. ¿De qué nos sirve el pasado reciente de la Argentina para entender los problemas económicos de ahora? Bueno, uno ve cómo funcionan los mercados, sobre todo el mercado del dólar libre y el dólar paralelo, y tiene que aprender también a manejarse con el dólar oficial. A lo mejor haría falta un poco más alto, bastante más alto para poder regular todas las inquietudes que aparecen ahí. Porque el dólar se le ha quedado como dormido, y ahora se despertó, pero es un salto tremendo. Evidentemente esto genera una convulsión muy grande en toda la población porque ve que los precios también van a subir los demás productos. Cuando sube el dólar, en general, muchos productos importan parte, aunque sea, y entonces influyen los precios. Evidentemente este es un tema que no se discute ya. Hay que ver cuál es la influencia que tiene, pero siempre se acepta que influyen los precios. Orlando, uno sigue el tema de la inflación de cerca, es algo que nos preocupa a todos. El mundo, de nuevo, pareció descubrir la inflación con la pandemia, y luego con la guerra de Ucrania. ¿Son válidas estas discusiones que se van dando en el exterior, o en la Argentina tenemos una experiencia particular con la inflación? Bueno, se da esas dos tipos de combinaciones, la guerra y la parte de la tasa de interés, pero el hecho de que haya aumentado, y que haya generado ruido también la falta de energía, o de algunos comodities agrícolas, no tiene nada que ver con nosotros, porque afecta igual, por ejemplo, a Brasil, a Bolivia, a varios países, a Uruguay, igual que a nosotros, y si detrás ellos tienen 3 o 4% de inflación anual, y nosotros tenemos 104, evidentemente hay una diferencia muy grande, producto de nuestro manejo interno, que es mucho más ineficiente que el de estos otros países, evidentemente. Porque también tienen soja, tienen otros productos, que han sufrido las consecuencias de la crisis de las commodities, que subieron de precio, pero no llegaron a esta inflación para nada, lo mismo pasa con el dólar, con el oro, perdón, y el petróleo que también subió, aunque después tuvo su reflujo hasta los 80, 75 dólares por barril. Pero yo creo que nosotros tenemos un caso particular, en el cual tenemos mucho gasto público, por lo tanto mucho déficit fiscal, que hay que financiar con el tesoro, con el banco central. Y ahí está la explicación clave. Después vienen los efectos secundarios, que son las reactivaciones de precios relativas, que se han quedado apagadas, y cada tanto se encienden y provocan como un despertar del dólar. Recién hablando habías utilizado un giro idiomático, el dólar se despertó. Más allá de los números, decías 500, si no es 500, ¿cuántos serán? No es que te pidamos la bola de cristal, pero ¿hay un efecto de overshooting por estos días, o te parece que es algo que indefectiblemente iba a suceder? Yo creo que iba a suceder, me parece inclusive que acortando las distancias con el precio del consumidor, podría haber llegado a 600 pesos, porque ese fue un momento que hubo en 1921, que llegó a un equivalente de 600. Esta vez todavía no llegó, hasta apenas 495, cerca de 500, pero si bien hay como un despertar del dólar, no creo que se vaya a llegar tampoco a 600, me parece que ahora se va a calmar por ahí, la última pequeña suba, pero no muy grande. O sea, yo creo que está bastante pensado de qué manera se va a controlar. Hay que ver si Massa consigue los dólares para regular esos mercados, pero yo creo que lo va a ir consiguiendo. Orlando, ¿hay riesgo de hiperinflación en la Argentina? Más allá de que obviamente seguro los economistas discutirán qué es exactamente hiperinflación, ¿no? Bueno, hay dos versiones profesionales. Una de las economistas que dice que hay hiperinflación cuando el incremento de un mes del inicio de precios del consumidor es mayor a 50% con respecto al mes inmediato anterior. Y después está lo de los contadores, que tiene también una organización mundial que dice, bueno, ¿qué países tienen que ajustar por inflación sus balances? Son aquellos países hiperinflacionarios. ¿Y cuáles son hiperinflacionarios? Aquellos que tienen más de 100% en tres años. O sea, que nosotros que tenemos 104 en un solo año somos, de acuerdo a la organización de contadores, somos un país hiperinflacionario. No en el sentido de los economistas, pero sí en el sentido de todos los días del contador. Y acá la Comisión Nacional de Valores hace ajustar los balances de los países de Argentina porque tienen más del 100% en tres años, inclusive más de un solo año, ¿no? Así que eso, yo estoy en la Comisión Directiva de Aeropuertos de Argentina 2000 y tengo que ajustar los balances por inflación. Eso es impresionante. Recuerdo, charlaba con un contador hace algún tiempo que marcaba que cuando en la Unión Soviética necesitaban saber cómo funcionaban los ajustes por inflación, llevaban contadores argentinos que eran los que tenían experiencia en todo eso. Te traigo a un debate que son siempre cíticos los debates en la Argentina, ¿no? Ahora se ha puesto de moda la discusión por la dolarización. ¿Qué opinión profesional te merece ese debate, Orlando? Bueno, es un tema que me preocupa porque hay mucha gente que está opinando a favor de una dolarización, inclusive no solo los tipos que más proponen eso, que es este candidato del presidente, Remo Matei, que hay ahora. si no otros economistas también, como Kachanovsky y otros que han escrito un libro sobre dolarización. Yo creo que es un poco exagerado pensar que hay que dolarizar y nada más, porque uno lee el libro de dolarización y se encuentra con que uno tiene que ajustar el gasto público, tiene que ajustar todo lo que hace el Banco Central y tiene que hacer todo un programa económico muy consistente para que esa dolarización funcione. Entonces, a lo mejor haciendo todas esas cosas no hace falta dolarizar, sino mantener un país con dos monedas. Eso pasó en la cooperatividad y también pasa en Uruguay o Perú, que tienen doble moneda, el peso uruguayo y el dólar o el sol y el peso peruano y el dólar. O sea que está bastante bien porque, por ejemplo, en Perú no se puede tener más deuda pública con respecto al BBI que 25%. por más que ahora están un poquito pasados, pero eso hace a que la economía se mantenga bastante estable y no genera una inflación muy alta. Esto también, Orlando, ahí vos lo marcabas, se han generado algunas dudas, algunas inquietudes al respecto. Si Argentina tomara ese camino que proponen algunos de la dolarización, en tu opinión profesional, ¿hay reservas suficientes para eso? Porque muchos se preguntan ¿de dónde saldría el dinero para una dolarización? No, no hay la reserva suficiente, dependerá del tipo de cambio que tengan que poner, se producir por un tipo de cambio muy alto, evidentemente provoca una inflación de nuevo en la moneda anterior, en pesos o en dólares, si era moneda nueva. Evidentemente no es conveniente eso, porque produciría un gran empobrecimiento de la población argentina, no sería lo lógico. O sea, lo lógico sería hacerlo a un tipo de cambio como el libre, pero sin generar muchas expectativas de que eso genere mucha acción los ruidos entre las economías, la gente pobre, etcétera, me parece que eso es lo ideal. Recién, Orlando, hablabas de la convertibilidad, un caso que conoces a la perfección. En su momento lo entrevistaba López Murphy que él marcaba que la convertibilidad se encontró con un Estados Unidos que terminó haciendo lo contrario de lo que solía suceder con su economía. ¿Se puede pensar en una convertibilidad de nuevo o es una herramienta histórica a esta altura para la Argentina? No, yo creo que se puede pensar de nuevo en una especie de convertibilidad entre el peso y el dólar, pero hay que ver en cuál tipo de cambio se va a establecer y con qué moneda nueva, porque hoy el billete más grande en pesos es que vale a dos dólares nada más. O sea, 500 pesos el dólar libre o sea que son dos dólares dos dólares y algo pero muy poquito o sea que realmente es una barbaridad también tendríamos que tener un billete equivalente a 100 dólares ¿no? en pesos pero no a dos dólares. Evidentemente este fue un error que se dejó estar porque Cristina no quiere admitir billetes nuevos de valor más grande porque le parece que eso genera inflación. Evidentemente que ahora genera inflación sin esos billetes evidentemente. Ponías Orlando recién el dedo en la llaga con la figura de Cristina quiero ver un ejemplo ¿no? ¿La política es la que está impidiendo que se tomen las decisiones económicas correctas? Sí, yo creo que ellos complican bastante el panorama porque dan sensaciones un poco raras y profundizan digamos los errores así los comentarios de manera tal que la gente se siente un poco preocupada por las cosas que están por ocurrir pero lo que más ocurre en la práctica es la inflación que este mes de abril va a dar 8% y yo creo que la inflación anual va a dar el 120% o algo así o sea que seguimos subiendo con la inflación bastante fuerte ¿no? y no está para bajar tampoco uno también se acostumbró en la Argentina en estos tiempos Orlando a estar atento a lo que dicen los organismos internacionales sobre nosotros en el exterior y uno que se roba la atención siempre es el FMI el FMI ¿qué rol te parece que juega el FMI hoy por hoy para la Argentina? bueno juega para regular un poco los targets hacia dónde vamos a ir el déficit fiscal cuántas reservas vamos a tener etcétera empresas públicas y por lo tanto tendrían que cambiar el déficit fiscal pero no lo cambiaron en la última versión que hicieron así que yo creo que van a tener que dar más préstamos o adelantar dinero lo mismo va a ocurrir con los bancos mundial o el BIT que también van a tener que adelantar un poco de dólares para que la Argentina pueda hacer una transición más o menos ordenada penúltima pregunta y no te robamos más tiempo Orlando hablabas de las reformas hace años que venís marcando cuáles son las reformas que tiene que hacer la Argentina pero llegado el caso quien sea el hombre o la mujer que termine ocupando la presidencia de la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023 las reformas todas juntas hay un orden jerárquico se puede hacer una reforma sin hacer las otras ¿cómo ves eso? Yo creo que se tiene que anunciar todo junto dicho en un solo día aunque después de la ejecución es más lenta por ejemplo nosotros anunciamos 150 medidas en el 89 pero que la privatización de SECVA se hizo en el 92 o 93 no recuerdo en qué año o sea 4 o 5 años después o sea si bien se anuncia todo junto posteriormente se va ejecutando según el momento en que se tenga un análisis de la empresa o del problema que sea 150 medidas incluyen también cambiar los valores positivos de los argentinos porque tenemos también muchas mañas los argentinos y a veces nos confundimos un poco en las decisiones de política económica pero bueno eran 150 medidas que se anunciaron todas juntas un poco aburrido la lista pero realmente fue así ahí me quedaba pensando la importancia de aprender del pasado un poco la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a Orlando Ferreres? básicamente a ver si viene una valorización que falle o sea algo que sea un poco exagerado y que se lo tome con exceso de verdad y después no funcione aunque en todos los países que hicieron de organización eran más chicos que Argentina y siguió funcionando pero como Ecuador por ejemplo pero el problema sería que acá nos inquieta que esa organización se ponga en práctica y no funcione después Orlando te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo bueno muchas gracias hasta pronto un abrazo lo teníamos al doctor Orlando Ferreres aquí en La inquietud por CNN Radio Rosario esto fue La inquietud con Garrett Edwards síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar y en www.edwards.com.ar www.edwards.com.ar